Era el noveno asalto en una pelea de boxeo y lamentablemente el boxeador Morrison terminó noqueando a su rival en un golpe que parecía no tener mayores problemas. Bueno, le generó un colapso y terminó completamente desvanecido. Incluso el rival se preocupó por este golpe que afectó al peleador de 26 años. Lo tuvieron que auxiliar, se termina desvaneciendo sobre el árbitro de la pelea y obviamente generó bastante preocupación. Marcus Morrison fue quien lanza el golpe, un golpe no demasiado fuerte, un derechazo a la mandíbula y Emanuel Blandamura es quien termina cayendo, se retira obviamente de la pelea, la pierde en el noveno asalto pero llamó la atención porque no era un golpe tan fuerte y la reacción que sufrió el colapso fue muy poco común. Lo bueno es que se recupera luego de este golpe que pasaba como uno más en una pelea y terminó generándole entonces este daño que obviamente esperan muchos que no sea de mayor preocupación.